Ciudadana de 25 años de edad de nacionalidad venezolana, resultó herida con arma blanca en el sector El Dorado. De manera oportuna, fue llevada a la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares por el personal de Ambumet para su valoración médica. La víctima fue identificada como Scarle Miciel Padilla Castillo. Esta mujer recibió tres heridas en su espalda y una en su rostro. Al parecer, el hecho se registró por un problema pasional. Autoridades buscan el paradero del agresor de Padilla Castillo.